El sistema multimedia de su coche le ayuda a disfrutar de una conducción rápida, segura y cómoda cada día. Este vídeo le presentará las funciones básicas del sistema multimedia y le mostrará cómo conectarlo a su teléfono para utilizar la función de navegación conectada. En la pantalla de inicio puede acceder fácilmente a todas las aplicaciones. En la barra inferior no solo se encuentra la hora, la temperatura y el estado de la conexión, sino que también proporciona acceso rápido a los menús principales. Pasando hacia la derecha puede cambiar a la pantalla principal, en la que se muestra una vista general compuesta por el mapa de navegación, el medio reproducido en ese momento y el estado del teléfono. Con los botones situados debajo es posible volver a la pantalla anterior, pasar a la pantalla de inicio o silenciar la radio pulsando el botón del volumen. También puede utilizar los controles del volante para accionar las principales funciones del sistema multimedia. Y la información del sistema multimedia puede visualizarse en el centro de información al conductor, situado en el cuadro de instrumentos, así como en la Head-Up Display opcional. Para disfrutar de la navegación conectada, incluyendo información de tráfico en tiempo real o actualizaciones de mapas online, vincule un dispositivo como un punto de acceso Wi-Fi USB o su smartphone. Para vincular un dispositivo, primero debe pulsar Configuración. Ahora, en el menú del sistema, pulse en Redes Wi-Fi. Active la función de punto de acceso en los ajustes de su dispositivo y compruebe la contraseña del punto de acceso. El dispositivo debe aparecer ahora en la pantalla del sistema multimedia. Pulse su nombre, introduzca la contraseña de Wi-Fi y confirme. Cuando la conexión se establece correctamente, el sistema multimedia utiliza los datos móviles del dispositivo conectado. Para volver a la última página, pulse la flecha situada en la parte superior izquierda o vuelva al menú principal tocando la X situada arriba a la derecha. ¿Sabía que hay muchos más vídeos de ayuda sobre el sistema multimedia? Hay un vídeo sobre cómo iniciar la personalización de su sistema multimedia mediante la creación de perfiles de usuario. Otros vídeos muestran cómo conectar su teléfono vía Bluetooth o cómo realizar llamadas con manos libres. Cómo escuchar su música favorita desde distintas fuentes. Cómo utilizar el nuevo sistema de navegación con navegación conectada. Y cómo añadir aún más funciones con Android Auto o Apple CarPlay. Por último, puede aprender cómo controlar muchas de las funciones mostradas solo con su voz. Gracias por ver el video.